La firma con la Fundación Incide Se encuentra aquí con nosotros el director general de la Fundación, Javier Collado, muchas gracias Está con nosotros José María Villén, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Linares Esto viene a cuento de un proyecto que se firmó hace ya casi cinco años Quiero recordar que fue el proyecto que financió tanto la incubadora como el vivero de empresas del que dispone en esta ciudad Aquel proyecto maravilloso que nos dio infraestructuras alrededor del campo científico-tecnológico Y que nos ha permitido albergar proyectos de emprendedores Pues no sé, seguramente desde entonces bastantes más de 100 proyectos han pasado por estas instalaciones Muchos de ellos con financiación de la Fundación Incide Y que el Ayuntamiento ha cometido un tiempo récord y quedó todo terminado a 31 de diciembre del 2015 Bueno, pues nos hemos encontrado con una agradable sorpresa Y es que por la buena gestión de Incide, con la que sabéis que nos unen unas maravillosas relaciones Tanto desde el Ayuntamiento como desde la Cámara de Comercio Pues han conseguido con una maravillosa gestión en FEDER Que el 20% que puso el Ayuntamiento en aquel momento de fondos propios Pues le va a ser reintegrado por una subida de financiación del 100% Con lo cual nosotros estamos encantados de la vida Les damos las gracias una y cien veces porque para este Ayuntamiento conseguir algo más de 700.000 euros de fondos De aquel proyecto que ya fue financiado, que ya fue prefinanciado, que ya fue ejecutado Que fue justificado y que se recibió la financiación Pues ahora recibir un 20% más pues nos viene de maravilla Así es que muchísimas gracias Javier por vuestra gestión Por la gestión de Fundación Incide La Fundación Cameral A la que pertenecemos todas las cámaras de España Y con la que hemos tenido tan maravillosas relaciones en estos últimos años Que nos han traído proyectos de todo tipo Que esperamos seguir con esa misma relación Que seguro que tenemos muchísimas más cosas que hacer Y en prueba de ello firmamos en este mismo acto La adhesión del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años A la red de viveros de Incide Sobre todo la firmamos porque nos permite seguir optando A programas con financiación FEDER y con financiación Fondo Social De formación, de emprendimiento Porque tenemos asesoramiento especializado Porque tenemos una serie de garantías Y una serie de derechos al pertenecer a esa red Que nos van a venir muy bien No como ciudad sino sobre todo para todos los emprendedores Con los que trabajamos y para todas las empresas Que están trabajando con los proyectos que estamos liderando ahora mismo Así es que sí os parece Va a tomar la palabra Javier Y luego procedemos a la firma No, no tenemos pensado todavía Cuando llegue el momento Lo dedicaremos seguramente Como comprenderéis A todos los temas de desarrollo socioeconómico Que sabéis que vamos a poner en marcha O que vamos a continuar poniendo en marcha en la ciudad Lo dedicaremos especialmente a eso Porque creo que de donde viene el mejor destino es ese El alcalde tiene su visión también Desde el punto de vista de las cámaras Pues lo ha explicado todo muy bien Pero bueno, yo simplemente voy a añadir algo más De por qué estamos aquí Como bien decía el alcalde Aquí se hicieron una serie de inversiones El ayuntamiento Junto con el apoyo de la Cámara de Comercio Linares Y se hizo una serie de inversiones Que se financiaron con fondos FEDER Entonces ahora se estaba cerrando El programa operativo 2007-2013 Y bueno, tanto la Unión Europea Bruselas Como la dirección general del FEDER Del Ministerio Y nosotros Pues al poder tener Más financiación Para grandes proyectos Que se hicieron con eficacia Con éxito Con rentabilidad Pues bueno Se vio que en una serie de Infraestructuras que se habían hecho en España Entre ellas las de Linares Con mucho éxito Donde Europa Pues siempre nos decía Que eran también ejemplo Para otros países europeos Se acordó que se aumentase La financiación del 80 al 100 Es decir Que ahora lo que nos toca Y eso yo creo que es la noticia Es devolver al ayuntamiento El 20% que puso Yo creo que Yo he estado en muchas reuniones En Bruselas Y todo eso siempre nos dicen Que si tal institución Tiene que descertificar Que si el otro tiene que devolver Muchas veces España ha sido noticia De que tiene que devolver Fondos a Europa Porque no se han gastado bien O etcétera Y en este caso es al revés Europa nos devuelve Fondos Que se invirtieron aquí en Linares Porque se ha hecho Un gran proyecto Se ha hecho con Eficacia Las justificaciones Han estado siempre perfectas Con lo cual Pues bueno Yo creo que la noticia Es que Europa Devuelve la cofinanciación Que puso el ayuntamiento De Linares Con el apoyo De la cámara de comercio De Linares Para nosotros Es una satisfacción Poder firmar Esta adenda Al convenio Que hace 4 o 5 años Se firmó Yo creo Que es de Mi postura Es agradecer Y felicitar Al ayuntamiento Y a la cámara Porque ha sido Una de las instituciones Que ha sido elegidas Para devolverlo Y que Lo que vamos a firmar También Que es la red Nosotros estamos Y que cuente con ello El ayuntamiento De la cámara Que cualquier tema Novedoso Como siempre Ha sido aquí En Linares Pues lo vamos a traer A través de la red Y haremos aquí Foros Haremos conferencias Talleres Etcétera Etcétera Hay presupuestado Para hacer un gran foro También en Linares En este año 2019 Y bueno Ahora desde Como siempre Desde el ayuntamiento Desde la cámara Pues nuestro objetivo Es seguir trabajando En la ciudad de Linares Y además trabajando Por el futuro De los emprendedores Emprendedoras de aquí Por las nuevas tecnologías Por la innovación Por la digitalización Etcétera Hace poco Estuvo nuestro presidente Aquí en Linares El presidente De la fundación Incide Que como bien saben Es presidente Felizanez también Y bueno En alguna conferencia Que yo he estado con él Después En algún lugar De nuestra geografía española He de decirles Que pone como ejemplo La ciudad de Linares Al ayuntamiento de Linares Y la cámara de Linares Ahí está Porque hace poco Públicamente En una conferencia Que estuvimos de APD Yo creo que fue En Madrid Y otra en Las Palmas Pues nombró Como una ciudad Que estaba haciendo cosas Y una cámara Que estaba haciendo cosas Para la mejora De la digitalización La innovación En la tecnología Pues nombraba A la ciudad de Linares Por supuesto Toda nuestra colaboración Señor alcalde Ahora tengo que decirle Señor alcalde No Raúl Así que toda nuestra colaboración Y como Igual que toda la colaboración Con la cámara Y no les voy a aburrir Y no les voy a aburrir Porque El alcalde Ya ha explicado Bien que era La fundación Que es una fundación De todas las cámaras De comercio Y que somos un instrumento De la Unión Europea De Bruselas Para una serie de fondos De fondos sociales Y de FEDER Pero también nos dedicamos Y somos una institución Número uno En Europa Y a nivel internacional En todo el tema Del emprendimiento La mejora de las pines Y la digitalización Estamos en todo el mundo Como bien saben Estamos en África En América En Asia Y en Oceanía Y bueno Hace poco nos nombraron Como una de las mayores Instituciones En expansión De emprendimiento A lo largo de todo el mundo Y como para terminar Solemos hacer cumbres A nivel mundial El año pasado Trajimos a Obama No fue Sevilla Que Sevilla dijo Que había traído este año Obama Nosotros lo trajimos El año pasado En Julio a Madrid Y este año Pues bueno Vamos a traer figuras Como Bill Gates O Michelle Obama también O gente como Grandes premios nobeles Para un tema Que vamos a montar Una cumbre mundial Sobre la discapacidad El emprendimiento El empleo Y las nuevas tecnologías Pues por mi parte Nada más Simplemente Felicitar Al Ayuntamiento Y a la Cámara Yo creo que en este caso Se han unido Es la misma persona Y que para nosotros Es muy grato El poder firmar esta adenda Y devolver el dinero A la ciudad De Linares Que tanto se merece Por su labor En este tema De las incubadoras Y de los viveros de empresa Nada más De las incubadoras Y de los vitoris Y de los virus Y de los virus